Gracias Señor Gracias Señor Aunque el diablo no quiere Que yo te sirvo a ti Espíritu Santo Mi anhelo es adorarte Espíritu Santo Mi anhelo es bendecirte Yo te cantaré Yo te buscaré Yo te adoraré En todo tiempo Yo te cantaré Yo te buscaré Yo te adoraré En todo tiempo Susténtame Jesús Para poder vencer Las tentaciones del enemigo Ayúdame Ayúdame Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir Yo voy a servir A Cristo Yo voy a servir A Dios Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir A Cristo A Cristo Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir A Dios Por el que Cristo Me ha ofrecido Una vida más hermosa Y sé que hay allá en el cielo Yo voy a servir Con el yo voy a morir Con el yo voy a morir Con el yo voy a morir Porque Cristo me ha ofrecido Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Y sé que allá en el cielo Con él yo voy a morar Estoy segura que algún día veré tu rostro amado mío ¡Uuuuh! 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 Gracias.